El presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ratificó el proyecto de construcción de una nueva sede aquí en Pérez Celedón. Esto es realmente un proyecto que va a impactar no solo a Pérez Celedón, sino a toda la región sur. En esa sede es traer el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a Pérez Celedón, brindarle todos los servicios que se brindan en nuestra sede central. El proyecto tuvo el apoyo de la Junta Directiva del Colegio y se avanza para comenzar la fase de diseños de un proyecto muy ambicioso. Nos encontramos muy satisfechos. La respuesta de la Junta Directiva General es la sede de Pérez Celedón va porque va. Ya estamos ahorita en la fase de empezar con el diseño y los planos, planos definitivos, para empezar con el proceso Dios Primero el próximo año ya de lo que es la construcción. La idea del CEFIA es que para 2024 se comiencen con los trabajos. Eso está el planteamiento que estamos haciendo nosotros. Existe el compromiso, existe la disposición, hemos trabajado en el financiamiento, entonces no hay excusa para no hacerlo. La importancia de la sede es lo que impulsa este proyecto que se construiría contiguo al MEP en Barrio Las Américas. A todos nuestros profesionales en Pérez Celedón, capacitación, recreación, cultura, educación, pero no solo para los profesionales, sino para todo el cantón, como con diferentes talleres y actividades que vamos a hacer para promover la ingeniería y la arquitectura. En la Asamblea Legislativa se encuentra un proyecto para el traspaso de la propiedad de manos municipales al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!